Ropas de la Brigada 30, en desarrollo de operaciones de estabilidad en las últimas horas, entrado en combate de encuentro en contra de una estructura al parecer delgador residual, dejando como resultado la neutralización de un sujeto y la captura de otro más. El lugar de los hechos se registra en San José de Cúcuta, en su área rural, específicamente en el corregimiento de San Pedro. Esta estructura, al parecer, está desarrollando actividades de extorsión, zozobra, intimidación a la población de los sectores de Cúcuta, Zulia y Sardinata, asimismo como la afectación al gremio productivo del sector. La persona capturada es alias mono, tiene un proceso de socialización con anterioridad por extorsión. Se incautó un fusil, seis proveedores, una granada de mano, munición 5.56, brazaletes alusivos a la organización, chalecos y pasamontañas. Con esto, dejamos de manifiesto el compromiso del Ejército Nacional en el área norte de Santander y seguimos dando los mejores esfuerzos para consolidar el territorio para la seguridad de los ciudadanos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.